Un total de tres personas muertas, entre ellas un sicario, un policía y una civil, fue el saldo de una balacera ocurrida este viernes, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de la una de la madrugada, cuando tras una discusión, un pistolero disparó contra otro sujeto, en el interior del bar siglo XXI, ubicado en el sector Tierra Blanca. Tras recibir el reporte, al lugar acudieron dos policías municipales, quienes fueron recibidos a balazos por el sicario, resultando heridos al repeler la agresión. Producto del intercambio de balas, una mujer identificada como Luzarelli, que viajaba en un automóvil color blanco, habilitado como Didi, resultó gravemente herida y minutos después, fue declarada sin vida en la Cruz Roja. Luego de enfrentarse con los policías, el pistolero emprendió el escape, a bordo de una camioneta Toyota Tacoma, color azul de modelo reciente, pero fue perseguido por agentes municipales. En la esquina del bulevar Las Américas, y la calle Platón, el sicario fue alcanzado, y ahí se enfrentó a balazos con los oficiales. Resultado del nuevo enfrentamiento, el pistolero fue abatido a balazos, sin embargo, un policía también perdió la vida, siendo identificado como Roberto Carlos, de 45 años de edad.